¿Te hacéis levantada? Pues que he pasado la noche horrible. Me he dormido fatal. Bueno, pues desayuna algo y vuélvete a dormir. Estarás reventada. No, que va. No quiero y tampoco puedo porque en un rato iré a mi tío. Tu tío está muy preocupado por ti. Te quiere mucho. Y tus compañeros también, que tengo el móvil bombardeo a mensajes. Ya, yo también lo tengo petado de mensajes. Pero no tengo fuerza para contestarles. Bueno, no te preocupes porque yo creo que ellos lo saben. Te escriben para que sepas que están ahí. Ya. Buenos días. Pero bueno, que pronto ¿no? Habrás madrugado un montón. Pues sí, pero no veas las ganas que tenía de volver a casa ¿eh? ¿Cómo estás? Pues físicamente bien, pero del resto... Ya. Ese desgraciado ha tenido que hacer sufrir una barbaridad ¿no? No te imaginas cuánto. Sí. No sé cómo he podido estar enamorada del asesino de policías. Oye, para el carro. Que tú no tienes la culpa de nada. Que ese tío era un experto en camuflarse. Se ha estado años haciéndose pasar por muerto. Ya, pero es que yo era sobremojado. Tampoco me di cuenta de que mi padre era un asesino. Pero, pero ¿qué dices? Si fuiste tú quien lo descubrió. Y tú misma le pusiste las esposas. Claro. No te machaques. Ser policía no te libra de tener una familia de delincuentes. Ya. Si es más lejos tu hermana vea. A ver qué pasa con la investigación sobre el presunto tráfico de armas. Perdón. Perdón. Es que cuando no duermo no sé ni lo que digo. No te preocupes. Voy tirando que entro en el primer turno. Nos vemos. Ya. He metido el dedo en la llaga ¿no? Pero bueno ahora eso no es lo importante. Tú te tienes que centrar en recuperarte. Lo que has vivido es un impacto muy bestial. Ya. No sé si va a poder superarlo. Vas a poder y vas a salir aún más reforzada de esto. ¿Tú lo crees de verdad? Sí. Totalmente. Y mi opinión está basada en hechos reales ¿eh? Tú sabes la cantidad de mujeres maltratadas que he visto cómo rehacían sus vidas cuando tenían el apoyo o los recursos necesarios. Y usted señorita tiene las dos cosas. Han sido meses muy intensos para dar caza a Ramiro. Sí, sí. Pero pensé que cuando llegara este momento estaría feliz. Pero estoy destrozado. Miralles está grave en el hospital. Ya, ya. Pero si no se despierta yo... Eh... Mabel, tengo que dejarte. Hablamos en otro momento. ¿Cómo? ¿Y esas placas? La tuya, Miguel y la de Nacha. Supuse que te gustaría saber que las hemos recuperado. Gracias por el detalle. Sobre todo después de lo que te conté ayer. No te equivoqué Salgado. Estoy muy enfadado contigo por la irresponsabilidad que cometiste. Pero te prometí que haría todo lo que estuviera a mi mano para recuperar esas placas. Ya sé que no es lo más importante del caso, pero... Ya era algo personal para mí. ¿Dónde las habéis encontrado? En el registro de la nave. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿El instructor de Lucas? Ya era hora... de que aparecieras. ¡Qué comoda! ¡No! 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 ¡A ver! ¡A ver! Ese malnacido se ha llevado por delante la vida de muchos compañeros. Esperemos que no se lleve ninguna más, ¿no crees? Salgado, si me hubieras contado lo que te pasaba, nos habríamos ahorrado que Miralles hubiera sido herida de gravedad. Lo sé. Y estoy dispuesto a asumir las consecuencias sin rechistar. Para empezar quiero que solicites la baja y después que pidas hora para el especialista. Es lo que tenías que haber hecho en cuanto sentiste el primer aviso. ¿Hay algo nuevo sobre Miralles? Acabo de hablar con Antonio. Todavía no se ha despertado del coma inducido. Bueno, pero se supone que será pronto, ¿no? A veces las cosas no ocurren como las suponíamos. Por ejemplo, yo presuponía tu responsabilidad y mira todo lo que ha pasado. Has antepuesto tu orgullo a todo lo demás. ¿Te importaría que recogiera el panel? Me gustaría hacerlo yo personalmente. Sí, pero por favor en cuanto termines te vas al médico y después solicitas la baja, ¿de acuerdo? Gracias Bruno. Aquí tenéis los cafetitos. De comer no me habéis pedido nada. ¿Os pongo algo? Yo estoy bien. Yo también. Sí, de hecho cóbrame que me tomo esto y me voy corriendo. Yo te hago las vueltas corriendo. No, déjalo, para ti. Hoy estoy que lo tiro. Bueno, pues muchas gracias. Cualquier cosa me decís, voy a la cocina ¿vale? Gracias Charo. Oye, ¿por qué tienes tanta prisa tú? Tengo lío. Vengo al descansito y me voy. ¿Tú no llegas tarde también? No, la verdad que no. ¿Me he perdido algo? Sí. Necesito buscar curro porque no me apetece seguir trabajando en la mensajería, la verdad. Te vas de casa, dejas la mensajería... Parece que las cosas con Eva no se van a solucionar. No, tiene pinta de que no. ¿Por qué estás... estás cabreada? ¿Crees que lo sabía todo y que no te ha contado nada? Sí, en parte sí. Es que no sé, he hablado con ella y me dijo que... que yo aparecí en casa con tres años, que ella no sabía que me habían secuestrado y que lo único que le dijo mi padre es que mi madre no me podía mantener, entonces iba a estar mejor con ellos en casa. Es que da igual. Es que eso no le quita culpa ni responsabilidad. Ha tenido muchos años para contármelo y no lo ha hecho. A ver, yo no es que quiera defenderla, pero creo que aquí el único responsable de todo es... es tu padre. Ella era solo una niña que hacía lo que él le decía. Ya está. Aunque bueno, es verdad que algo te podría haber contado, sí. Bueno, no sé. Vamos a cambiar de tema que me estoy poniendo de mala leche. Sí, bueno, de hecho yo ya me tengo que marchar. Ah, vale. Pero que... el día que quieras hablar de este tema o del que... del que sea, ya sabes dónde estoy, ¿eh? Vale, gracias. De nada. Hablamos. Que vaya bien. Hola. Hola. Hola Bea. Hola. ¿Podemos hablar un momento? ¿De qué, Eva? Quintero quiere que salgas del negocio. Te quiere apartar y creo que no es justo. Vamos a ver, Eva, que ya te lo he dicho. Quiero que Quintero y tú me dejéis en paz. ¿Por qué? Os cuesta tanto entenderlo. Pero si es que hay muchísima pasta en juego, Bea. No te conviene. Que no me conviene, pero eso ya lo decidiré yo, ¿no? Madre mía. Es que hemos cerrado un trato del que de verdad creo que tienes que llevarte tu parte. Es lo suyo. Eva, vamos a ver. Que me da igual el dinero y mi parte. No tienes ni idea del rechazo que siento ahora mismo por ti. Hacia papá. Hacia lo que era nuestra gran familia Velasco. Hacia el negocio. No lo sabes. No, no lo sé. Ya. Pero me puedo hacer una idea y de verdad que te entiendo y quizás a mí me pasaría lo mismo, pero escúchame. La vida da muchísimas vueltas, Bea. Y puedes necesitar pasta dentro de un tiempo. Si es que no quieres reinventarte y empezar de cero, ¿cómo lo vas a hacer? Que vas a volver a robar carteras. No. Beatriz. De verdad. No, es que no es que yo vaya a necesitar el dinero. Es que tú quieres que yo me quede a tu lado para seguir controlándome. Pero cuando te controla yo a ti... Ya va. Pues si has hecho toda la vida lo que te ha dado la gana. No, es que te veo cuadriculada pensando, no, que Bea se quede conmigo, así le hacemos frente a Quintero. Es que no quiero seguir a tu servicio. No quiero. Pero, Beatriz, que... Vamos. Para empezar a Quintero le tengo súper tranquilito últimamente. Sí. Claro que quiero que te quedes amelado. Y sí, esto es algo que de alguna manera nos une todavía, pero fundamentalmente lo hago por ti. Por mí. ¿Sí? Sí. Porque creo que te ha costado mucho llegar hasta aquí, tomar la decisión de involucrarte. Y has conseguido tantas cosas. Mira, Eva, yo quería entrar en el negocio cuando llegué aquí para estar más cerca de ti, para que fuéramos un equipo. Tú no me contabas nada. Nada. Espera. No, yo me tenía que enterar de todo por terceros, incluso de la información más importante. Mira, vamos a ver si fuiste tú la que quise involucrarse en esto. Lo que pasa es que yo tenía, pues sí, mi reticencia es normal, Bea. Es un terreno peligroso. Es que... Y tenía dudas y quería que tú estuvieses totalmente segura. Y de alguna manera, pues no sé, pues te cuide como supe y como pude, no sé, Bea. De verdad, pero es que hasta Quintero lo ha dicho. Que eres muy buena en esto, que tienes madera. Tenemos una reunión ahora, ¿por qué no te vienes? Defiende lo tuyo. No, no sé. No sé lo que voy a hacer, ya veré. Que no, mamá. De verdad, no hace falta que vengas. Estoy bien. Además, mis compañeras de piso están muy pendientes de mí y el tío... No te quiero ni contar. Que por cierto están llevando a la puerta y seguramente sea él, así que esta noche hablemos, ¿vale? Venga, un besito. Hola. ¿Cómo estás hoy? Pues no sé ni qué decirte, la verdad. ¿Y cómo has dormido? Mal. Mal. Cada vez que cerraba los ojos me venían imágenes de azul. Paola, a ver. Yo sé que tú lo has pasado muy mal, pero tienes que pensar que ella ha terminado todo. Que no ha podido contigo. Tienes que sentirte orgullosa por eso. Ya. Pues no sé ni cómo me siento. Todavía no lo he digerido. A ver. Sea lo que sea que sientas, sobre todo no te lo dejes dentro, ¿eh? Si lo necesitas aquí me tienes para contarme lo que quieras. Hombre, Lara. Hola comisario, ¿qué tal? Bien. No sabía que había el bulto ya. Pues sí, me incorporo hoy, de hecho. Vaya, como tenemos tanto lío en la comisaria últimamente no sabía el día exacto que regresabas, pero te puedo asegurar que me alegro muchísimo que sea hoy. Lara, te necesitamos. Estamos muy escasos de efectivos, de verdad. Ya, ya lo sé, pero ¿no han enviado refuerzos? Porque vaya, me he enterado que por desgracia Vázquez ha fallecido en el operativo y que Hernández va a jubilarse o ya se ha jubilado, ¿no? Sí, de momento solo nos van a mandar de refuerzo una nueva oficial, se llama Yolanda Herrero. Bueno, me alegro. Algo es algo. En fin, que yo me voy ya a la comisaria, ¿vale? Venga. Hasta luego. Chao. A ver, ¿qué estás dando vueltas a la cabeza? En el instinto policial de mierda que tengo. ¿Cómo puedo enamorarme de ese...? A ver, Paula, escucha. Por favor, no se engañó a todos. ¿Cuál es la diferencia? Que tú lo descubriste. Lo que demuestra que eres una policía de los pies a la cabeza. Lo que demuestra es que todavía me queda mucho que aprender como policía. Bueno, por supuesto que tienes cosas que mejorar. En esta profesión siempre se está aprendiendo. Cuando te crees que lo sabes todo, estás muerto. ¿Tú crees que puedo llegar a ser una buena policía? Yo creo que ya eres una buena policía. Por mucho que te queden cosas que aprender. Paola, hazme caso. Tú vales para esto. Por favor, no de tu vocación. Vale. Tío, quiero ayudar en todo lo que pueda. Así que pregúntame. Paola, escucha. Tú ahora tienes que descansar, ¿eh? Cuando estés preparada ya hablaremos. No te pongo así, hombre. ¿Qué? ¿Me pongo o me da la gana? ¿Qué pasa, tío? No pasa nada. No pasa nada. Es que creo que debes ser pariente de Lázaro. ¿Qué Lázaro? ¿Qué dices? Heredia. Aunque todos lo llamábamos el barajita. Tienes que ser su sobrino o su hijo. No eres un calco, macho. Sí, es mi padre. ¿Pero tú quién eres, tío? Soy un viejo amigo de tu padre. Así que tú eres Gaby, ¿verdad? Madre mía, la última vez que te vieras un renacuajo. Tenías que tener como nueve o diez años. ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién eres? No sé quién eres, tío. Soy Víctor. Víctor Salas. Víctor Salas. Víctor. ¿Tú eras el que estaba trabajando con... con mi padre? ¿Dónde era? Transportes Quintero. Transportes Quintero, sí. Cierto. Hablaba de ti, ¿sí? Sí, yo me acuerdo que te veía por ahí, por el muelle de carga, correteando con tu padre. Es verdad que alguna vez le he llevado al bocadillo. Al trabajo, sí. Y me quedaba jugando por allí. Lo que me dejaban, porque había un segurata con muy mala leche, que nunca dejaba jugar a los niños. ¿Cómo se llamaba el tío? Que no me acuerdo. El celu. El celu, eso es. Tío muy estricto, ¿no? Vamos, la madre que lo perió. Se echaba la bronca todo el rato. Vamos. El celu, sí, señor. Anda, cuéntame, ¿cómo está tu padre? Bueno... Está... Está regular. Está jodillo. Se pasa la vida... en la casa, sin poder salir. Pero sí tiene que estar mal, ¿no? Cuando era joven no paraba de un lado para otro. Hace poco estaba así. Pero bueno, le di un bajón y ya... y ya no tiene pinta de que remonte. Pues sí que lo siento, macho. Le das un abrazo de mi parte. Muy bien. Siento mucho lo que pasó, Claudia. No sabes cómo me arrepiento de todo. Daría todo lo que fuera por ser yo quien estuviera tumbado en esa cama y no tú. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Hola. No estabas y me he permitido entrar. No te preocupes. He ido por un café y he estriado un poco las piernas. ¿Alguna novedad? Eh, no. Lo que ya sabes, ha perdido mucha sangre y le han intuicido al coma. Mis compañeros y yo confiamos en que se despierte de un momento a otro. Y se sabe si la falta de riego ha podido afectarle al cerebro. Hasta que no se despierte, no se va a saber. Pero no te preocupes, se va a despertar, ya verás. Sí, seguro que sí. No estoy afectado solo por su salud. También por algo que no sabes. ¿De qué hablas? Soy el culpable de que Claudia resultara herida. Sufrí un ataque de mielitis en medio del operativo y quedé fuera de combate. Por eso Ramiro pudo atacarla. No te tienes por qué sentir culpable, ¿no? ¿No podías preverlo? Sí, sí. Sufrí varios espasmos en los días previos. Llamas, ¿y fuiste al operativo? Y no sabes lo que me arrepiento. Estoy deseando que Claudia se despierte para pedirle perdón. Pues supongo que ella te va a perdonar, porque ya sabemos cómo es, pero yo no te voy a perdonar. ¿Pero cómo puedes ser tan irresponsable? Sé que fue un error terrible y que por mi culpa... ¿Por tu culpa? Claudia estaba a punto de morir, Tomás. Te juro que si pudiera volvería atrás. Pues no puedes. Y déjate ya de frases hechas que no valen para nada. No es una frase hecha, es lo que siento. Me importa un pimiento tus sentimientos, caray. Claudia ha estado a punto de perder la vida por tu negligencia. ¿Eres consciente de lo que has hecho? Por supuesto que no soy. Y por eso te estoy intentando decir... Bien, no necesito ninguna palabrilla más para intentar justificarte. Hazte el favor, deja la habitación. Vete de aquí, anda, por favor. Venga. Por Dios. Vamos. Vamos, es que tiene que estar al caer. Por cierto, que he hablado con Hariri y me ha dicho que está todo ok, que ya está recuperado y que no va a haber ningún problema con la entrega. Así que no te preocupes. Entonces sigue diciendo que ha estado enfermo, ¿no? Sí, eso dice. Pero vamos, una infección que casi no lo cuenta. ¿Y tú le crees? A estas alturas de mi vida no me creo ya nada. Bueno, salvo el 10% de descuento que me ha hecho en el pedido, eso sí. Vaya, eso ha estado muy bien jugado por tu parte, sí señor. ¿Sabes que no va a venir? Que sí va a venir. Pues si va a venir, viene ya con media hora de retraso. ¿Qué dices? Exagerado, media hora, si no lleva ni 20 minutos de retraso, hombre. Vaya, por fin se digna hacer acto de presencia. Vistos son los ojos que te ven. Yo también me alegro de verte, Quintero. Bueno, vamos a salir, anda, que os veo a venir. Y será mejor que pongamos todas las cartas boca arriba a la mesa de una maldita vez. Las cartas están sobre la mesa, ¿no? O sea, Bea está en el negocio hasta que diga lo contrario. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo más bien que Beatriz debería quedarse fuera del negocio, sobre todo después de que haya descubierto que su verdadera hermana es policía, ¿no? Creo que sea conveniente que esté al tanto de los asuntos que nos traemos entre manos. Podría ser muy arriesgado y muy peligroso para todos, también para ella. Mi hermana ha demostrado con creces su profesionalidad y su leal. Tranquila, Eva, no hace falta que hables por mí. Eh, no, Quintero, evidentemente no le voy a hablar de nuestro negocio, Lidia. No lo voy a hacer. ¿De nuestro negocio? Vaya, ¿eso quiere decir que pretende seguir estando dentro? Pues mira, qué bien que estemos aquí los tres. ¿Por qué no? No, estoy cansada de nadar en toda esta mierda. Y no quiero seguir formando parte de este negocio. Así que lo dejo. A ver, tú fuiste la que insististe, que querías entrar, que querías formar parte de esto y eres parte ya. Y además hay muchas cosas en juego. Ya, Eva, pero es que no, no, insisto, no quiero seguir perteneciendo a este negocio. No me interesa la pasta, los futuros nuevos contratos... No quiero. No quiero. Y creo que no hay que decir nada más, que está bastante claro todo. Así que... Nada, no sigáis contando conmigo como os hacía. Muy bien, sabes que si te quedas fuera luego no podrás volver. Este mundo, este tipo de negocios no es algo que se puede estar yendo y viniendo cada vez que uno quiere. Eso lo decido yo, Quintero. Que te sea leve. Eh... Eva... Entiendo que esto tiene que ser bastante doloroso para ti y lo siento. Pero créeme si te digo que... que es lo mejor para todos. Es lo que tú querías. No, no te equivoques. No es esto lo que yo quería. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Solo espero que no sea una más de sus pataletas. Me temo, Cano. Muchas gracias por venir, Carlos. Cuéntame, ¿qué tal... qué tal van las cosas por comisaría? Bien, ahí estamos, cerrando cositas del caso de Ramí Infante. Ya, ¿de qué tipo? No, no hablemos de esto ahora, Paula, que he venido a verte y a ver cómo estabas. Me tienes súper bien la casa, ¿eh? Hacía mucho que no venía y... Sabes que si necesitas cualquier cosa puedes contar conmigo, ¿verdad? Tranqui, que Lidia y Lara ya me han dejado la nevera llena. Pero quiero noticias frescas, así que cuéntame con qué estás. Está bien. A ver, he estado hablando con la ONG de Madrid Sur Acoge, que es la ONG del Centro Cívico. Les he preguntado que por qué conocían a el vigilante. Parece ser que fue él quien se puso en contacto con ellos. Les envió un currículum impecable y la titulación de derecho. Sí, todo eso lo sé. Sé que Madrid Sur Acoge mandó un email a la ONG donde supuestamente trabajó David. No sabía que estabas al tanto. Bueno, cuando me soltaron las alarmas empecé a hacer comprobaciones. Mandé un email a la ONG y le llegó a Ramiro. E imagino que le pasó lo mismo a Madrid Sur Acoge. Justo. Madre mía, ¿cómo he podido estar tan ciega de verdad? No digas eso, Paula, porque en el fondo te diste cuenta muy rápido de qué trama va algo. Pero nosotros tardamos mucho más. Pues que me pongo de los nervios solo de pensar en el daño que nos ha hecho y las vidas que se ha llevado por delante. De verdad. No digas eso porque no es justo. ¿De acuerdo? También hemos impedido que vuelva a cometer crímenes. ¿Que no? Sí, sí, es verdad. No tenía que haber venido hoy. Sabía que iba a salir el tema. No te preocupes que estoy bien. Venga, sigue contándome. No, lo que tienes que hacer es irte a descansar. Así que yo me voy a ir por donde he venido y... Oye, prométeme que vas a desconectar. Te lo prometo. ¿Cómo? Te lo prometo. Vale, eso me lo creo un poco más. Vale. Oye, que un placer verte. Oye, cariño, si estuvieras en Verona pero estás en Tokio, caray. Antes de subir al avión, tu madre ya habrá despertado. ¿Que cómo lo sé? Porque le acaban de quitar la sedación. Es cuestión de horas o minutos. Te voy a tener... Vamos, al minuto. No te preocupes. Venga, mejor así. Adiós. Claudia, cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad... Por favor. Como si me hubiera pasado un camión por encima. Estoy muy contenta de verte. Bueno. Veo que vas bien de memoria. ¿Sabes quién soy? Claro. Mi marido. El mejor médico que hay en el centro de salud del Tejo. Uy, no sabes lo que me aleara que te acuerdas de mí. ¿Sabes lo que pasó? ¿Por qué estás aquí? No me acuerdo muy bien. Supongo que... Supongo que salió algo mal en la detención de... de Ramiro Infante, ¿no? Tu cabeza funciona de maravilla. No estoy tan segura. Ahora mismo todo me da vueltas. Se te pasará. Es normal que estés aturdida. ¿Y tú cómo estás? Porque seguro que no te has separado de mí ni un segundo. ¿Qué dices? Si has salido a tomar un café y todo. Sí. Vaya por Dios. Eso han sido tres o cuatro minutos, por lo menos. No. Creo que un minuto y medio. Uf. Una barbaridad en cualquier caso. Lo dices como si hubiera hecho algo malo. Tú hubieras hecho lo mismo, ¿no? Claro que sí. ¿Qué te pasa? Ay, espera que me duele. Me duele el costado. Cuéntame. Cuéntame qué pasa exactamente. No, de eso nada. No voy a avisar al médico que te has despertado. Que te tendrán que hacer un reconocimiento ahora mismo. Bueno, por favor. Oye, pero tú no estabas fuera en... ¿Dónde era? ¿En Latinoamérica? ¿Dónde era eso? Estaba en México. En México, eso es. En México. Sí, pero me tuve que largar. La cosa se puso un poco complicada con mi jefe y en fin. Decidí poner tierra de por medio. O sea, ¿que te vas a quedar por aquí? No sé. Ya veremos. Sobre la marcha. A ver, si las cosas se arreglan allí, pues igual me toca volver. Pero por ahora creo que me quedo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿A qué te dedicas? Bueno, estuve con mis padres trabajando un tiempo, pero... Trabajaron una porquería... Y lo dejé. No me veo de mula de carga llevando mercancía de un lado para otro, la verdad. Claro. ¿Y para quién trabajas ahora? Para mí. Sí. Haciendo... Trabajito. Ya tú sabes. Sí, claro. Pero en fin, si me das más detalles, mejor. En la calle no hablo. No, es verdad. En la calle no se habla. Pero bueno, ¿te va bien? No me quejo. Así que si estás buscando trabajo, igual tengo algo para ti. ¿Para mí? Igual sí. Bueno, pues no sé, me lo tendría que pensar. Si es interesante y merece la pena. Vamos que sí merece la pena. ¿Sí? ¿Mucho? Vamos que sí. ¿Y no tienes a nadie con quien hacer el trabajo? A ver tío, yo tengo sucia porrillo siempre. ¿Vale? Así quédate con un canto en los dientes de que te lo ofrezca a ti primero. Pero mira, hazme una cosa si quieres. Aquí no se puede hablar. ¿Vale? Quedamos un sitio tranquilo. Yo te explico de qué va la vaina. ¿Te interesa bien que no? Tan amigos. Vale, perfecto. Mira, me estoy quedando en un hotel. Si quieres nos vemos ahí. ¿Cuándo? No sé, más tarde me das el teléfono y ahí cuadramos. ¿Te parece? Vale, pero hoy no pasa, ¿eh? Esto tiene que quedarse zanjado cuanto antes. A ver, por supuesto. Claro, no te preocupes. Tranquilo, mira. Dame el teléfono, venga. A ver. Gabriel... Enedía. En principio está todo correcto. Y doctora, dice mi marido que es normal que esté tan aturdida ahora. Claro, es normal. Es un efecto secundario de la sedación. Pero afortunadamente las pruebas han salido correctas. Y no habrá secuelas. Sí, de verdad. Eso es una gran noticia. Muchísimas gracias doctora, de verdad. A ustedes. Gracias. ¿Has oído? ¿Has oído? ¿Has oído cariño? No me van a quedar secuelas. No. Aún así tienes que quedarte aquí un tiempecito, ¿eh? Para recuperarte. Bueno, si no me queda más remedio. No, no te queda otro remedio. Y no me digas si quieres ponerte a trabajar inmediatamente. Pues me encantaría. Pues no. Pero como sé que no me van a dejar. Me conformo con que me digas qué tal está Paula. Dime por favor que he salido bien el rescate. No, no, no conozco con detalle pero como sé que está sana y salva sin problemas. Eso sí. Y... y todo lo demás como fue como... No sé... ¡Ay! ¿Qué pasa? Espera. Espera que me estoy acordando ahora mismo que... Estoy recordando lo que pasó justo antes de... de quedar inconsciente. Me apuñaló. Y entonces amenazo de muerte a Salgado. Y yo disparé. Fue así, ¿no? No es momento de hablar de esto ahora, ¿no? Ya te informará el comisario. No, no. Si no me lo quieres contar es porque pasó algo que... Está bien Salgado. Dime por favor. No lo murió. No, está perfectamente, sí. Gracias a ti. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dices así? Te ha cambiado la cara cuando la mamá. No, no me habrá dado cuenta, ¿no? Que está muy bien. Sano y salvo, de verdad. Vivito y coleando. Entonces... ¿Quién murió? ¿Ramiro Infante murió? Eh... falleció en el acto del disparo. Vaya, lo siento. Me hubiera gustado llevarlo ante la justicia. Al parecer hiciste lo que... lo que pudiste. No te quedó otro remedio. Pero bueno, dejemos de hablar de esto, ¿vale? Tienes que descansar. Eso no sé si va a ser tan fácil. Estas cosas pasan, es... forman parte de vuestro oficio. Si se hubiera escapado, ahora estaría matando a más gente. Ya... La teoría me la sé. Pero no me hace gracia cargar sobre mis espaldas con otro cadáver. Aunque sea el del asesino de policías. Bueno, Claudia y ella irás digiriendo esto poco a poco. Van a acabar salir del coma. Ya, pero... Cambiamos de tema, ¿eh? No conviene que te estreses. Vale, cambiemos de tema. Pues ya está. Antes he oído que estabas hablando con Olga. ¿No habrá cogido un avión desde Tokio para venir a verme? No, no he conseguido frenarla, no te preocupes. Le he dicho que ibas a despertar bien y hasta que la iba a tener tanto. Pues no sé cómo la habrás convencido con la cabezota que es. Le he dicho que cogía un avión desde Tokio y iba a estar desconectado durante mucho tiempo. Porque mejor yo la iba informando según iban pasando las cosas y ya está. Y le iba a llamar cada hora. Pues venga, ya, 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 llámala ya. Ahora mismo. Olga, cariño. Usted ha despertado y está muy bien. ¿No me crees? Te la paso ahora mismo. Olga, mi vida. Sí, estoy bien, sí. No, no. No, papá te ha dicho la verdad. Estoy perfectamente. Bueno, un poco aturdida. Yo también te quiero. Mucho. Me daba miedo no conectar. Pero poco a poco fuimos congeniando y estamos empezando a tener mucha confianza. Qué bien. O sea, llevas toda tu vida buscando a tu hermana pequeña a la que secuestraron delante de tus narices y cuando por fin das con ella parece que... Que todo fluye, que os lleváis de maravilla, ¿no? Ya. Es fuerte. Es fuerte. Mucho. Alegro por ti. Pues no lo dices muy convencida. ¿Qué pasa? Nada, Lidia, no quiero fastidiarte. Suéltalo. Bueno, Paula, Paula sacó el tema esta mañana. Y te molestó, lo entiendo. Pero... Pero en parte llevaba razón. ¿Qué vas a hacer respecto a tus sospechas de que... De que ella, tu hermana y Eva trafican con armas? Lo he dejado en segundo plano. Ahora lo que me preocupa es recuperar a mi hermana. A ver, lo entiendo, lo entiendo. Además, con todo lo que ha pasado, no tengo ahora la cabeza para esto. Vale, ahora es así, normal, pero... pero te conozco. Y tarde o temprano vas a querer ir al fondo del asunto seguro. Sí, sí, sí. Y cuando llegue ese día ya veremos qué pasa. Pero tengo miedo. ¿Miedo por qué? ¿De qué? Hombre, porque... Porque perdí a Hanna por algo parecido. Y a mi hermana no la quiero perder. Ya, pero vamos, que no tienes por qué. Eh... ¿Te encargas tú del pedido al súper? Sí, sí, sí. Porque salgo antes hoy, ¿no? Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo ya me voy, si quieres sentarte aquí. Ah, vale, guay. Hasta luego. Chao. Ay... ¿Qué os pongo por aquí, chicas? Eh... Charo, yo te voy a pedir una birra fresquita. ¿Tú quieres algo? Eh... pues... Si te ha sobrado algún pinchito de tortilla de esos, para que no se ponga malo, igual te lo pido. Sí, pues tienes suerte porque me queda un trozo. ¿Te lo traigo con una cervecita? Eh... no, con otro bitter. Vale. Gracias. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Has hablado con Eva? Eh... sí, he hablado con Eva y no ha ido muy bien, la verdad. Pero bueno, eh... he tomado una decisión que... que creo que era muy importante. ¿Qué decisión? He dejado el trabajo en la mensajería y me he desligado por completo de todo lo que tiene que ver con mi hermana. O con Eva. Es que no sé cómo llamarla ahora mismo, la verdad. Un bitter por aquí. Cervecita fresquita. ¡Olé! Y el pincho de tortilla. Gracias. Gracias. ¿Entonces no... no tienes nada que ver con... con los negocios de tu hermana? No, absolutamente nada que ver. Me he separado de todo. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Es que, o sea, no dices nada y... Bueno, no. Si a ti te parece bien, yo te voy a decir. ¿Y qué vas a hacer? ¿De qué vas a trabajar? Pues muy buena pregunta porque no tengo ni idea. No sé cómo me voy a ganar la vida. A ver, no tengo mucha experiencia currando, pero... algo saldrá, seguro. Claro que sí. Vamos a brindar. Vale. Por... por tu nueva vida. Ajá. Y por las nuevas oportunidades que te van a llegar. Y porque tengo que reconocer que me ha dado mucho vértigo los cambios. Lo voy a por todas. Venga. Sí, chico. Salud. Qué cabezota que hasta que no te ha visto la cara por videoconferencia no se ha quedado tranquila. Ya la entiendo, ya. Desde luego qué maravilla la tecnología, ¿eh? Para mí también ha sido un lujo verle la cara. Ya te digo, sí. Fíjate. Está al otro lado del mundo y... Buenas. ¿Puedo pasar? Pero qué preguntas. Pasa, mujer. Pasa. Ay, qué alegría verte ya despierta, ¿eh? Y con tan buena cara. Uy, buena cara. Qué generosa eres. Y tengo que estar más blanca que el techo. Oye, pero tú, que qué guapa estás. Te has cambiado el pelo. Te has cortado. Sí, ja. Por darme un aire nuevo. Antonio, mira, ya que está aquí María, ¿por qué no aprovechas tú y vas a tomar algo? No me apetece comer nada, no. Pero bueno, estirar un poquito las piernas y voy a dar un paseo por la manzana. Bueno, pues lo que quieras, pero date un respiro, ¿vale? Muy bien. Ahora vengo. Venga. Ay, hija mía. ¿Tampoco sabías si venir? Porque no quería molestar. Pues molestar. Tú nunca molestas, María. Además, mira, has venido bien. Porque has podido relevar un poquito a Antonio que tiene que estar agotado. Qué alegría me ha dado Antonio cuando me ha llamado a decirme que estabas despierta ya. A ver si ahora, cuando te hagas comisaria, te relajas un poquito y te dejas de tanto operativo que no te das cada susto. Los buenos jefes lideran con el ejemplo, María. No te creas tú que si subo de puesto, eso va a significar que me quede detrás de una mesa de despacho. No, no. Si tú estás buscando no acabar el hecho de Rosas, ya lo veo. Pero no sé, yo no me gusta nada tener que venir a verte al hospital, hija. Y a Antonio tampoco. Que no veas. Cuando lo llamó Gremón a contarle todo lo que te había pasado, estaba allí en el bar y de poco le dan un soponcio al pobre de la impresión. Ya me imagino cómo lo ha tenido que pasar el pobre. Bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal llevas lo de Elías? Pues yo bien. ¿Bien? Bien, no. Conmigo no disimules, ya sabes que hay confianza. Cuéntame, ¿cómo estás? Pues no sé, Claudia. Va en días... Tengo unos cambios de humor muy bruscos, la verdad. Ayer estaba bien, no sé, estaba animadilla y hoy me he levantado como con el nubarrón encima. ¿Y eso por qué? ¿Ha pasado algo? Bueno, ha pasado que nada más volver de Varinas tenía un email del abogado de Elías con la demanda de divorcio. Vaya... Tú no tenías ni idea. Ha sido una sorpresa, ¿no? No, no, no. Sí, sí, sí. Yo había puesto el tema sobre las mesas y me llamó Elías estando allí en Varinas para ver cómo estaba y... y le dije que... que empezáramos a acelerar un poquito los trámites y eso. Pero mujer, había que tener tanta prisa. A ver, Claudia, si es que esto no tiene vuelta atrás. Es que... Elías no solo ha vuelto con sus mujeres, es que ha recuperado a su familia. La que había perdido, es que... Él no puede renunciar a todo eso. ¿Cuánto siento que estés pasando por este trago ahí? Bueno... La verdad es que sí que estoy pasando el pulgón, pero... Pero también tengo claro que... que es lo que necesitamos los dos para seguir adelante con nuestras vidas. Eres increíble. De verdad que admirable esa entereza que tienes. Yo no sé si podría en una situación tan delicada. ¿Tú? ¿Eres la que fue a hablar con el temple que tienes, hija mía, que para mí lo quisiera? Pues no sé por qué lo dices. Pues a lo mejor porque acabas de salir de un coma y en vez de estar doliéndote de tus cosas, estás aquí preguntándome por mi vida sentimental. A ver si me puedes animar. Da que... Vaya tela. Chicas, de verdad no sabéis las ganas que tenía de cenar con vosotras. Por fin. Pues yo también. Pues imaginaros yo. Ahora solo quiero estar con gente de mucha confianza. No vaya a ser que me dé el bajón y tenga que fingir. Pues vamos a ser tu sombra. Así que cuenta con nosotras para lo que quieras. Vamos eso por descontado, ¿eh? No tienes ni que pedirlo. Gracias, chicas. Sois muy buenas amigas. Muy buenas amigas, muy buenas amigas. Pensaba que éramos las mejores. ¿Queréis una birra? Yo no. No. No, no, va. Que luego me da dolor de cabeza. Pues yo sí que me voy a tomar otra. Como que me llamo Liria Alonso. Oye, espero que no te moleste, pero desde que te conozco nunca te he visto de tan buen rollo, ¿eh? Hombre, chicas, he encontrado a mi hermana después de muchísimos años. Estoy de subidón. No me extraña. Y que haya reaccionado tan bien. Es genial, ¿eh? Pues hay más. ¿Más? ¿Te ha dicho algo concreto en la parra o qué? Me ha dicho que definitivamente va a dejar la mensajería y todo lo que tenga que ver con su hermana. Eso es estupendo. Porque estar metida en una investigación que implica a tu propia hermana, pues... Tiene que ser duro, ¿no? Bueno, a ver, a ver, a ver. Que... Yo he detenido a mi padre. O sea, que Bea no se puede ir de rositas. Por mucho que se quiera lavar las manos ahora, eso no quiere decir que no las tenga manchadas. Si está implicada en el tráfico de armas, tendrá que pagar por ello. Bueno, Paula, ya... ya está, ¿no? Estoy segura que Lidia tiene en cuenta todo eso, pero no le vamos a fastidiar ahora la ilusión que tiene, ¿vale? Y además que sea como sea, que está muy bien que Bea haya decidido dejar atrás cualquier actividad sospechosa. Ya está, ya está. Gracias, Lara, gracias. Yo, perdonad que sea tan contundente, pero por mucho que quiera hacer una vida nueva, su pasado es su pasado. Ya lo sé, Paula, ya lo sé. No sé, te veo un poco desubicada con este tema. Que no, que no voy a dejar de ser poli, pero... pero te estoy diciendo que ahora voy a dejar de investigar. No quiero... no quiero que se distancie de mí. Quiero dejar pasar unos días. ¿Por qué? Porque no quiero que dé un paso atrás. Quiero que sea fiel a su decisión y que se busque la vida de una forma honrada. Luego ya veremos qué pasa. Pues yo creo que eso está muy bien. Luego ya, cuando te tengas que enfrentar a la situación, ya verás lo que haces. Pero lo que te decía, que Bea pase de marrones, está muy bien. Ya está. Bueno, a lo mejor termina siendo un testigo protegido. Bueno, ya está. Dejemos el tema, ¿vale? Por favor, dejarme disfrutar de este momento. Sí, mira, chicas, las dos estáis con los nervios a flor de piel. Y es normal, tenéis motivos para ello, ¿vale? Pero vamos a relajarnos, estamos las tres juntas, nos ponemos una peli. Pues yo espero que no sea de zombies. Pero si quieres, una de polis. Hombre, pues yo entre zombies y polis me quedo con zombies. Ya estaría. Ya. Si no me esperaba otra cosa, la verdad. Claro, claro, tú haz lo que tengas que hacer y me lo mandas. Y ya yo te digo. Venga, gracias. Hola, María. Buenas, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bueno, pues aquí estaba hablando con la abogada que me lleva el divorcio. ¿Y? ¿Qué te ha dicho? Pues nada, que la propuesta de convenio que le ha enviado al abogado de Elías, que está bien. Pero vamos, también es que nuestro divorcio parece de los fáciles. Claro, no tenéis hijos de por medio, ni propiedades. Y es de mutuo acuerdo. Pero bueno, me ha dicho que aún así ella le va a dar unos retoques y que me lo enviará ahora para que me lo lea. Mira. A ver. Si es ella, ¿te importa que lo leas un momentito? Claro, claro, claro. A ver. Pensión compensatoria. Los cónyuges reconocen que el divorcio no crea desequilibrio económico entre ellos, ¿no? Desequilibrio económico no, pero emocional. Ay, Pati, por Dios. Esto va a ser mucho más difícil de lo que yo me imaginaba. Bueno, también fue tu idea hacerlo todo así y tan rápido, ¿no? No. Pero es que la práctica y la teoría se diferencian mucho. Y no sé, ponerme a leer sobre este tema en términos así tan... tan fríos... Me dan ganas de no seguir leyendo, la verdad. Te entiendo. Pues si ya es difícil dejar una relación, encima tener que hacerlo con todo este papelio de por medio ya... Y una relación, Pati, que... que ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida. Me da tanta lástima que esto acabe así. ¿Por qué no dejas esto y lo lees en otro momento? Más tranquila, más calma... No, no, no. Sería justo para Elías tenerlo ahí en ascuas. Bueno, María, pero es que ahora tienes que pensar en ti. O sea, Elías, ¿qué más le dará? Esperar un día o dos más. Vamos, si tiene que esperar, que espere. Faltaría más. Pues que te está presionando. No, por Dios. Pati, parece mentira que no lo conozcas, ¿no? No me está metiendo ninguna prisa. Soy yo que... que veo que ya tenemos que... que volar cada uno por nuestro lado y no quiero retrasarlo más. Bueno, pues yo aún así insisto en que es mejor que lo leas en otro momento. Que tampoco te digo que lo retrase es un mes. Pero no sé, hasta mañana por lo menos. Pues sí. Pues sí, no creo que sea... que sean horas de ponerme a leer estos documentos, la verdad. No, no es necesario que te pegues esto sufoco ahora. Además, mañana lo verás todo con... con menos drama. Tienes razón. Además, tenemos una buena noticia que celebrar. ¿Ah, sí? Sí. Claudia se ha despertado ya del coma inducido. Ay, ya, ya lo sé. Me ha llamado Olga y me lo ha contado. Menos mal. ¿Qué tal estás? ¿Ida a verla? Sí. Pues me he quedado muy tranquila, la verdad. La he visto bien. Va a ver bien dentro de... de todo lo que ha pasado. Está flójica, pero... pero la he visto muy bien. Qué bien, cómo me alegro. Qué susto, ¿eh? Pues ya te digo. Aquello era una auténtica locura. Cada vez que veníamos de Algeciras traíamos el camión hasta arriba de mercancía. Y luego estaba Quintero, ¿no? Que era el único comprando voluntades en la aduana. Íbamos con los camiones y parecía que las aguas se abrieran a nuestro paso. Pues ya no es narco. No sé si lo sabes. Sí, he escuchado rumores. Pero seguro que está con otra cosa. No sé. Ahora lleva... lleva un pub. El... el Moonlight. El Moonlight. El Moonlight. El Moonlight. Víctor, con lo que era ese tío, ¿eh? Y ahora míralo. Poniendo copas. Sí, en la vida. Bueno, a ver, cuéntame. Al lío. ¿En qué andas metido? A ver, pues te cuento. A ver, lo que yo estaba especializado con mi padre, de siempre, eran darle palos a joyeros, ¿vale? Pero joyeros de estos de... de nivelón, ¿vale? Estos que le venden joyas a otros joyeros, pero al por mayor. ¿Qué pasa cuando vendes al por mayor? Que ese material va a talleres. Talleres que no están a pie de calle. Si das con esos talleres, te puedes hacer con un muy buen botín. Vale. ¿Les echas el ojo a algo o qué? Pues sí, hay... hay una joyería en concreto en el barrio. Y eso seguro que tiene muchísima pasta. Mercancía de primera, ¿eh? Bueno, a ver, te cuento una cosa. Yo, la verdad, que ese tipo de trabajos no me gustan, ¿vale? Me hemos ido a otro nivel. Bueno, que entonces me callo. Te pones exquisito, pues me callo y se acabó. Y ya está. Gabriel, no, no, cuéntame. Sigue, sigue hablando. ¿Seguro? Seguro. Bueno. Bueno, a ver, resumiendo. Si es que el palo no tiene muchas complicaciones, Víctor. O sea, por no decir que no tiene ninguna. Y si se da bien, eso deja pasta a reventar. Y a mí me da que tú estás más seco que la monjama. Fíjate. ¿Y por qué piensas eso? Bueno, me hablas que si de México, que si nivelón, que si pasta, que si otra división. Y no es que te vuelves a España. Te vuelves aquí, al barrio, a buscarte la vida aquí. Tú estás dos velas. Mira, te lo voy a contar por qué eres tú. Yo me he vuelto de México porque mi jefe, que es un narco de un cárcel muy potente, está en la cárcel. Yo era su jefe de seguridad. A ver, esas son palabras mayores, ¿eh? La verdad que sí. Estoy hablando de gente muy importante en México y en Estados Unidos. Gente que compra políticos, jueces, empresarios, militares. Así que no te lo tomes a mal, pero no es atracar una joyería, ¿vale? Ya, pero no te estoy hablando de una joyería cualquiera, Víctor. Ahí no vas a comprarte un anillito o una cosita de comunión. No, no. El tío este, el Murillo, tiene material muy exclusivo, diamantes, joyas de primerísima calidad. ¿Y cómo es eso? Porque el desfile de pijos que veo toda la mañana, eso no es normal, Víctor. Ah. ¿Y la joyería está instalada en Distrito Sur? Sí. A ver, la tenía en el centro. Lo que pasa es que la mujer enfermó. ¿Vale? Él vive en el barrio. ¿Y qué ha pasado? Que ha trasladado el negocio al barrio, por suerte para nosotros. Vale. Vale, perfecto. Entonces, me estás asegurando que podemos sacar mucha pasta. Eh, si lo hacemos bien, podemos estar una muy buena temporada sin darle un palo al agua. Y yo quiero hacerlo con el número uno. Y el número no me han dicho que eres tú. ¿Así que qué? ¿Te apunta o no? Está bien. Hace. Señor. Pero con una conducción. Tú pide y ya veremos qué pasa. La voz cantante la llevaría yo. ¿Y eso por qué? Pues porque tengo más experiencia que tú. En alarmas, en sistema de seguridad. Ya te he dicho que era lo mío. Ya. Sí, por eso estoy hablando contigo. Pero es que... A ver, Víctor. El plan es mío y yo no voy a ser segundo de nadie. No, de nadie, no. Del número uno. Tú me has dicho, ¿no? Además, si has hablado con tu padre, sabrás cómo me las gasto. A ver, mi padre siempre me ha hablado muy bien de ti. Maravillas de ti de cuando currabas con él. Pero en aquella época. A ver, Víctor. Que tú estás curtido en lo tuyo. Sí, estás curtido en lo tuyo. Pero yo estoy curtido en lo mío. ¿Por qué no confías? Es que no se trata de confiar. Se trata de experiencia. Te conozco desde que eres un renacuajo. Te tengo a precio, de hecho. Además, sé que eres bueno. La llevas en la sangre, seguro. Pero yo sé más de esto. Y puedo hacer que sea un golpe rápido y sencillo. ¿Y qué pasa si yo me niego a que tú esté al mando? No pasa nada. Te buscas a otro socio y te dan amigos. Pues, chiquillo. Como aprieta, de verdad, ¿eh? ¿Qué va a ser? Muy bien. Estás al mando. ¿Y ahora qué? Ahora te tomas la cerveza. Y me cuentas todo lo que sepas sobre el negocio. ¿Qué pasa si vas a tomar el nacimiento? No lo que veía. No, no, no. No, no.